Jax, 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 Jax ¿Qué? ¿Qué pasó? Vivo viviendo unos meses acá Y he descubierto los secretos de Kane Oye, eso sí me interesa A Kane le gusta My Little Pony Espera, ¿le gusta una serie para niños? No lo culpo por gustarle a una serie de burras de colores Tú eres un conejo morado Ahora sé por qué me veo así Dios mío, qué difícil es ser el presentador De la mejor serie y circo de todo internet Quiero cocaína Oye, ya sabemos que te gustan las burras de colores ¿Qué? Mi nombre es Pinkie Pie Voy a quitarles el acceso a internet Hashtag A Kane le gustan las burras de colores Hashtag A mí me gusta tu hermana, cabrón ¿No sabía que tenías hermana? Bueno, no tengo una Pero tengo un hermano bien y rarito Oh no Amadugas Oye